Nada más reconfortante para las familias que disfrutar sus espacios públicos, uno de los más preferidos en el verano, las playas de nuestro litoral. Pero la erosión, el descuido y la falta de ejecución en las políticas de recuperación y conservación ponen en peligro nuestra naturaleza que es fuente de recreación familiar e inversión privada. El Congreso de la República aprobó la Ley Nº 30.590, ley que promueve la recuperación conservación y mantenimiento de las playas del litoral. Esta ley beneficiará a todos los peruanos que deben tener más espacios recreativos de calidad y conservados y que esté a cargo de una institución responsable. Congreso de la República, trabajando para ti, todos somos Congreso.